La hija de Marcelo Tinelli se cansó de las versiones sobre el mal vínculo que mantendría con la novia de su padre y fue muy sincera al respecto. Harta de las especulaciones, la segunda hija de Marcelo Tinelli, Candelaria Tinelli, rompió su silencio y negó los rumores de una mala relación con la peruana Milet Figueroa, actual novia de su padre. Mediante sus redes sociales, la también cantante, pidió a los medios de comunicación argentinos que no inventen conflictos entre ella y Figueroa. Dejen de inventar por Dios. ¡Qué amarillistas son! Me enerva. Exageran todo. Voy a empezar a bloquear estas cuentas directamente. Aparte quedo como una tarada en contra de todo, dijo la joven de 33 años muy indignada. Tras ello, Candelaria complementó, con Milet tengo la mejor relación. Basta de mentir, tengo la paciencia diminuta últimamente. Así que, por favor, no jodan más. Como se recuerda, en las últimas semanas, diversos medios y comunicadores de Argentina especularon que las hijas de Tinelli, entre ellas Candelaria, tendrían una mala relación con Milet. No obstante, esto fue desmentido. De ese modo, la hija que Marcelo Tinelli tuvo con Soledad Aquino, aseguró que mantiene una buena relación con Milet. En ese sentido, la joven también aseguró que mantiene una buena relación con Tini, quien estrenó una canción en donde le envía un mensaje indirecto a su padre Marcelo. El presentador de televisión Marcelo Tinelli también se pronunció por los rumores de separación con su novia Milet Figueroa, por lo que aseguró que vive en un buen momento en su relación. Yo estoy en pareja, dijo el presentador. Estoy muy bien. ¿Qué quieres que diga? Está todo muy bien. Esta semana o la otra está llegando. Mileta Argentina, agradezco. Mileta Argentina, agradezco. Mileta Argentina, agradezco. Mileta Argentina, agradezco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.